un principio que se encuentra en hecho capítulo 20 versículo 35 que tenemos que aplicar en nuestras empresas nuestro negocio es lo que dice ahí da que que dice aquí da más de lo que recibes bienaventurado es dar que recibir mejor es dar que recibir por lo tanto en tu empresa en tu negocio tú tienes que dar más a qué me refiero con esto es que tenemos que dar más valor por lo que tú recibe de lo contrario los clientes los prospectos se van a ir a otro lugar tiene que ser una lista de todas las cosas que tú puedes ofrecerle a tu cliente los beneficios mira este punto que importante es cuando el valor que tú ofreces es más alto que el precio la gente te va a comprar y tú tienes que demostrárselo tienes que ello entender tiene que ver porque lo que tú vendes lo que tú representa producto servicio o la idea vale más que lo que van a pagar por eso tiene que dar más de lo que tú recibe a una lista de todos los beneficios de tu producto de todos los beneficios de tu servicio si tú eres un agente de bienes raíces porque yo debo contratarte a ti para que me vendas la casa o para que me vendas una casa entonces tienes que ver cuáles son los beneficios si tú vendes llanta vendes gomas vendes teléfonos celulares porque yo voy contigo en vez de la competencia tienes que ofrecer más tienes que ofrecer más vendes comida que tú ofreces diferente al otra al otro colmado que está cerca de ti identifica el valor adicional que tú le ofreces a tus clientes gracias por comentar en la parte de abajo escríbeme que tú ofreces diferente a los demás porque es mejor dar que recibir porque tú das más vas a recibir más también este que tal es Raúl Lugo consultor de negocio escríbeme un comentario en la parte de abajo suscríbete dale a la campanita ding 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 si no lo has hecho todavía estoy compartiendo videos que te van a ayudar a que tu empresa despegue se extienda crezca este es tu tiempo envíame un correo electrónico queremos ayudarte dudas o preguntas estamos para asistirte éxito y muchas bendiciones chao lo que vamos a hacer con todos los prodigio master esto se sale un segundo cada momento ce que viene de building tiene queanu tu est ABS com de la creación y su deduce